Yo me encontré una chica muy lucida Mientras andaba bailando el litiscote Me la acerqué y le dije hola guapa Y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar a un oscurito Pues ese mango yo me la quería comer De sus encantos me despaché solito Pero que susto al final yo me llevé Me dijo, me llamo Raquel Y pensé, será ella o él Le agarré y lo comprobé Me paré y me echó a correr Con mis amigos no me la acababan Porque los perros en travesti yo le eché Hasta mi novia supo de mi regada Solo por eso me dejó de querer Por la mañana la cruda me mataba Y todo el día en mi cuerpo me quedé Del reventón yo no me acordaba nada Solo que una chica hermosa me ligué Me dijo, me llamo Raquel Y pensé, será ella o él Le agarré y lo comprobé Me paré y me echó a correr Y eso Rico y sabroso El ritmo y sabor Me cumbia Y eso ¡No, no, 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 no! Y eso Si te vienen a contar cositas malas de mi Mandan todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son duros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Entonces quien fue paisano Me aseguro Los inquietos de metal Te vienen a contar cositas malas de mi Mandan todos a volar y diles que yo no fui Todas me dicen por allí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen y yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Te aseguro No fue nadie Que son puros chismes Jejej ¡Ay! ¡Ay!